¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí. Un año más presentamos a nuestras aspirantes de Miss Sur aquí en el Cian Park. Miss Sur se celebra este año el próximo 18 de octubre en la maravillosa Plaza de España de Adeje. Será, como digo, el próximo 18 de octubre a partir de las 9 y media de la noche y con entrada gratuita. Este acto está enmarcado dentro de las fiestas patronales de Adeje 2019. Quiero agradecer a todos los colaboradores y patrocinadores que cada año deciden apostar por Miss Sur, algo más que un simple certamen de belleza, y paso a nombrarlos de inmediato. Este año participan 19 candidatas que provienen de los diferentes municipios de la comarca sur de Tenerife. Quiero dar las gracias a los ayuntamientos de Adeje, Arona, Santiago del Teide, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arafo, Guimar y Candelaria. Esto en cuanto a las instituciones públicas. Con respecto a las empresas privadas, mi agradecimiento a Arinte Citroën, Cian Park, Dream Place, Hotel Tigotán, Océano Combustibles, Centro Comercial Galeón Outlet, Costa de Eje Tour, Flipper 1, Sanadu Arts & Events, Clara Castle, restaurante Bahía Los Abrigos, La Cueva Gráfica, Dolores Cortés, Instituto Ser Brillante, Sonoplus Canarias, Soy Digital, Ocio y Eventos Canarias, La Sillita Canarias y HD Producciones. Hola, buenos días. Soy la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Adeje, mi nombre es María, y estoy hoy aquí para un poco presentar el evento de Misur, que está encuadrado dentro de las fiestas patronales de Adeje. Las fiestas comenzarán mañana, el día 5, con un acto religioso, y el siguiente evento programado será para el día 11. Se desarrolla durante el 11, 12, 13 y 14, después que el día 14 es el día grande, el día de la patrona, y el día 18 se desarrollará el evento de Misur, dentro del último fin de semana de la fiesta, del viernes. El viernes y el sábado hay un festival de folclores, y el domingo la romería, que es el cierre de las fiestas. Este año las fiestas se caracterizan un poco por ir marcando la directriz del ayuntamiento en cuanto a la sostenibilidad. Vamos a intentar reducir el plástico de un solo uso, y para ello hemos habilitado, para todos los ventorrillos y todos los de las fiestas, un vaso reciclable. Espero que el evento de Misur salga muy bien, y les esperamos en la fiesta. Gracias. Chicas, cuéntenme, ¿cómo se lo están pasando? Nos lo estamos pasando súper bien, la verdad que la experiencia está siendo inolvidable, estamos haciendo cosas diferentes todos los fines de semana, y nos lo estamos pasando entre nosotras increíblemente. Qué bien, ¿qué clase de actividades están haciendo? Pues hoy hemos venido al Cian Park, pero anteriormente hemos visitado el auto Citroën, hemos ido a BG. ¿La han pasado bien haciendo las actividades? ¿Han hecho algo divertido como hoy, otros días? Claro que sí, hemos ido a un restaurante a comer todas juntas, como ha dicho mi compañera, hemos ido a probar unos coches en el auto Citroën, donde nos hemos pasado súper bien, nos hemos sacado fotos, vídeos, y después hemos estado ensayando estos días también, donde han sido un montón de risas, y no solo es ensayo estricto, sino también las risas. ¿Y cómo llevan la amistad entre todas ustedes? Pues yo creo que la verdad que tenemos un grupo bastante bueno, de momento entre todas nos llevamos bastante bien, no hay piques, no hay nada, de momento la verdad que todas tenemos un grupo bastante, bastante bueno. Me alegro muchísimo. ¿Y están nerviosas, chicas? Pues yo creo que es muy normal el tener los nervios, pero es algo que es controlable, y entre todas vamos a superarlo y vamos a salir de todas muy airosas de este concurso, que es algo más que un simple certamen de belleza. ¿Cómo ha sido tu experiencia personalmente en el certamen de belleza del Misur? Pues bastante buena, porque no me esperaba para nada que fuera así, ya que tienen razón cuando dicen que es algo más que un simple certamen de belleza, porque estamos súper unidas y lo pasamos súper bien juntas, y conocemos un poquito de cada una. ¿Podrías decir que tienes una amistad verdadera con alguna de las chicas del certamen? Yo creo que todavía nos estamos conociendo, pero sí, yo creo que hay mucha cercanía entre nosotras, y nos llevamos muy bien. Me alegro. ¿Y cuál ha sido tu actividad favorita de todas las que has hecho hasta ahora? Yo creo que la primera, la toma de contacto, cuando nos conocimos, hablamos. Vale, me alegro. ¿Y cómo llevas lo del concurso? Pues bastante bien, con un poquito de nervios, pero supongo yo que será lo normal. Y la verdad que me está gustando muchísimo esta experiencia, y es más bonita de lo que me esperaba. Sí, ¿qué tal a ti? ¿Te gustan los concursos? ¿Volverías a participar en algún otro? Si me lo hubieses preguntado hace un año atrás, te diría que no, pero llevando la experiencia que llevo aquí, pues me gustaría, la verdad. Por lo que veo, les ha gustado muchísimo el Misur, así que, ¿qué tal tu experiencia ha sido aquí? La verdad que me está gustando más de lo que esperaba. Empezaba como una aventura, y las experiencias que hemos hecho y las que nos quedan por hacer, y el contacto entre las compañeras, el buen feeling que hay, me está gustando, la verdad. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo ha sido su experiencia en el certamen? Pues súper buena, estoy muy contenta de las compañeras que tengo, y lo estamos pasando, la verdad, que muy bien. Me alegro. ¿Y qué tal? ¿El día de hoy se van a lanzar en los toboganes? Sí, en todos, con una alegría. Me alegro. ¿Qué tal? ¿Quién es tu patrocinante? Mi patrocinante es Océano Combustible. Vale, me alegro. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué tal se ha tomado tu familia o tus padres el hecho de que estás en el concurso? ¿Te apoyan? ¿Qué tal piensan de los concursos? Sí, por supuesto, toda mi familia me apoya, siempre están pendientes a todo lo que yo quiero, en el sentido de me gustan los certámenes, pues Marjorie Veta los certámenes. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo conocieron del concurso de Misur? ¿Y cómo lo conocimos? Pues yo lo conocí por las redes sociales, y por amigas y todo, que estaban participando y me hablaron sobre la experiencia. Entonces yo me empecé más a informar y, bueno. Y al final te inscribiste. ¿Y tú también? ¿Al final lo conociste así? Yo también, porque tengo unas cuantas amigas que, bueno, de hecho una, que se presentó, y pues ya de ahí empezamos a verlo, ¿sabes? Tú sabes que todo rumorea y todo llega a todo, y pues de ahí lo conocí y empecé a investigar también. Me alegro. ¿Y estaban nerviosas cuando iban a hacer el primer casting? Eh, sí, porque yo nunca había estado en el mundo del modelaje ni nada de eso, sino una gala de mi pueblo cuando era más pequeña. Y no me presenté porque yo quisiera, sino porque un amigo vio el casting y me dijo, te voy a presentar sin que tú lo sepas, tal. Y algún día me llegó un mensaje y era que me había presentado él. Y yo no sabía nada y tuve que ir al casting, pero bien. Bueno, pero qué buen amigo, ¿no? Porque ahora estás aquí. Me alegro. ¿Y qué tal? ¿Estás nerviosa con lo del concurso? Sí, la verdad que un poquito sí, porque la verdad hay bastante nivel, pero sinceramente me lo estoy pasando súper bien y con las chicas y con el equipo. Bueno, eso es lo importante. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, gracias, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es María, soy la nueva concejal de Cultura del Ayuntamiento de Adeje. Y hoy estoy aquí para presentar el programa de las fiestas patronales. Comenzarán el mañana 5 de octubre con la bajada, con la izada de la bandera y con un acto religioso. Continuarán para el día 9, el miércoles, que es el 25 aniversario de la coronación de la Virgen. Y los actos festivos empezarán desde el día viernes 11 hasta el domingo 20. Estas fiestas son las patronales de la histórica villa del Ayuntamiento de Adeje. Y en realidad lo que hacen es conmemorar el 325 aniversario. Tienen una antigüedad de 325 años y lo que conmemoran es las plagas históricamente que hubo en el municipio. Que se comieron prácticamente todas las cosechas y la gente que vivía dentro de Adeje en el municipio sacaron a la Virgen para pedir y rogar que fuesen las cosechas lo mejor posible. A partir de ahí se ha ido perpetuando la tradición y sobre todo se le dedican a los santos patronos de la villa. Muchas gracias por estar hoy aquí y un saludo para todos. Hoy estamos con Sandro Pérgola, el director de Misur y del Canal 10. ¿Qué tal Sandro? ¿Cómo yo es la experiencia del concurso? Pues mira, muy bien, muy contento porque además llevamos presentando a las candidatas de Misur desde los inicios del certamen aquí en el Cian Park. Misur comenzó en el año 2012. Recuerdo con mucho cariño la primera edición del certamen que se celebró justo en el Magma Arte y Congreso, que lo tenemos a nuestras espaldas. Y hasta la fecha nos hemos mantenido siempre en el municipio de Adeje, desde el 2012 en adelante. Esta sería ya la octava edición. Y hoy estamos presentando aquí en el Cian Park a las 19 candidatas que participan este año en Misur. Como sabrás, las aspirantes participan en representación de los diferentes ayuntamientos de la comarca sur y también de empresas privadas. Y muy contentos. Bueno, me alegro. ¿Y cuál es tu experiencia o cuál es tu expectativa para la edición de este año? Nosotros sobre todo no hablamos nunca, como sabrás, ni de coronas, ni de títulos, ni de bandas. No fomentamos la rivalidad entre las candidatas. Lo que al final se trata es de un trabajo en equipo, de que ellas hagan amistades y que disfruten de la experiencia Misur. Nosotros Misur lo vendemos como experiencia, no como un certamen de belleza donde ellas van, participan y luego obtienen una corona. Evidentemente no deja de ser un concurso de belleza, pero aquí lo que vendemos es mucho más que eso, mucho más que una corona, una banda o un título. Y sobre todo con las actividades que hacemos, las excursiones, los cursos de coaching, los cursos de comunicación, pasarela, fotografía y sobre todo las excursiones. Por eso decimos que Misur es una experiencia. Claro, me alegro. ¿Y la experiencia de tirarte en los tobocanes hoy la vas a vivir? Yo siempre la he vivido. Yo recuerdo la inauguración de este parque, de Sian Park, y vamos, yo soy de los que lo prueban todo, los que todo lo quieren experimentar, pero también te tengo que decir, no es que me aburra, yo a mí Sian Park jamás me aburrirá, además estamos hablando del mejor parque acuático del mundo. Pero si es verdad que yo he ido inaugurando todas las atracciones, yo recuerdo cuando se inauguró el Kinarí, cuando se inauguró el Singa y los he ido probando todos. El único que me aburre a mí es el Río Lento, pero del resto las he probado todas. Es que tú eres muy rápido, Sandro. Claro que sí, yo me voy a lanzar en todas las actividades y todos los tobocanes de hoy, así que espero que me acompañes y muchísimas gracias por haber creado este concurso y darle la experiencia y la oportunidad a todas estas chicas. Oye, pues gracias a Canal 10 Televisión por haber venido a esta rueda de prensa, sé que han venido porque han querido, no han estado obligados por la dirección de esta casa, que además soy yo, y les agradezco mucho la presencia, y además sé que tiene muchas cosas que hacer, y agradezco la presencia en esta rueda de prensa. Es un placer. Hasta luego. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa y a disfrutar. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa y a disfrutar. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Y ahora yo también me voy a quitar la ropa. Gracias por ver el video.